Ok, les comento Eh, hoy ya no iba a grabar, wey Porque hoy me humillé como nunca antes en mi vida, wey Vean nomás 11.000 medallitas, wey 11.000 medallitas, estoy muy humillado Pero acaban de dar las 11 y acaba de salir Un nuevo crank, ¿saben? Entonces como que Hay un nuevo crank, wey Hay un nuevo crank, hay que ver si sale algo A ver si esto me quita el mal sabor de boca que traigo, wey Creo que lo... No, espérate, ¿qué pedo? No, no, no Eh, creo que lo que te puede salir no está muy chido, wey No sé Es este, wey Esta cosa Y esto, la verdad no sé Qué tan buenos sean o qué tan malos sean, wey No me hubiera gastado medallas, wey Para que ustedes me dijeran si estaba bueno Gastarme medallas aquí o no Pero bueno, lo humillado ya está humillado Wey, ya estoy humillado, así que vamos a darle aquí al gratis A ver qué toca, a ver qué toca, a ver qué toca Es que literal, wey En el crank rosita me decían No, sale mucho, la puedes hasta platinear Y la chingada, y vean nomás Dónde me senté Ok, lo bueno es que aquí ya me dio en unidades Esto será bueno Ok, ya se desmadre Me gusta que hagan desmadre Ok, ese también me gustó, wey Hace como que Como que avienta muchos Muchas cosas suicidas, ¿no? Me gusta A ver este ya lo ¿Este es el corto? Este es el corto Ah, no, el corto es una patadita 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 Ok, ya Chale, que humillas Todavía me siento muy humillado Ok, me tocó esto también ¿Y esto qué tal está? Me agrada Me agrada Este, ne 10 partidas 1500 Ay, que humillación Wey Que humillación Wey, que humillación Wey, que humillación Estoy muy humillado Estoy muy humillado Me siento muy humillado Me voy a sentir muy humillado Por mucho tiempo, eh No quiero ni leer los comentarios Que me van a poner en el video pasado Neta que ni los quiero leer, wey Van a decir No, ¿dónde te sentaste? Y tienen razón Me senté Ay, F A ver ¿Ahora qué hago? Pues no he completado Las misiones diarias ¿Saben? Ok, vamos a aventarnos Un video cortito, wey Haciendo las misiones ¿Sale? Ya para 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 Que se me olvide La humillación Que acabo de sufrir F Es que, wey Yo no sé cómo Me puedo humillar tanto La vida sigue La vida sigue La vida sigue Ahora para volver a tener Para volver a tener 18 mil medallas, wey Díganme ustedes Para volver a tener 18 mil medallas, wey ¿Cuándo voy a lograr Volver a tener 18 mil medallas? Nunca Y de nuevo Se me olvidó Ponerme mi huevo Chal Estoy muy humillado Creo que ya lo dije Como mil veces En el video Pero lo voy a seguir Diciendo Bueno, al menos Aquí gane Ay Qué triste es mi vida A ver aquí Qué tal Sí, me falta Creo que me falta Una para la misión A ver Veamos 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 Lo único bueno Que tuvo el crank Ese Es que pues Al menos Tengo bastantes Piecesitas De otras unidades ¿Saben? Así que me van a ir Tocando Después No, me lo quemó Me lo quemó F F F F F Me humilló No puede ser Qué humillación Aparte me humillan Wey Aparte de que me gasto medallas Lo pendejo Me humillan F Super F Así estaba haciendo Wey, ¿por qué no se cumplió El daily Si hice las tres batallas Esas? Ve Ah, es que es ganar ¿No? Creo que este es el vato Que me acaba de humillar ¿No? A ver Configuremos esto Quiero No, a ver Por nivel Sort Level Sale Quiero ¿Dónde está mi huevo? Mi huevo Aquí Quiero Adión ¿Dónde lo quiero? ¿Dónde lo quiero? Aquí Y quiero quitarme esta cosa Wey Me pongo La medusa Sale Así estamos bien Bueno, la medusa La recorremos un poco ¿No? Aquí Ok Y tú vete para allá Sale Vámonos Wey, no Es humillación Del crank Rosita Me va a durar Toda la vida F F Ok Ok Mi huevo Wey Mi huevo Es lo mejor Del mundo ¿Sabes? Medusita A ver si se la rifa Aquí 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 GG Grande Ay, no puede ser Wey Estoy muy humillado Madre mía De momento Siento Muchas ganas De volverme Yolotrol Te imaginas Hasta el día de hoy Todavía tengo traumas A ver ¿Qué más me faltaría hacer Para la misión Lo chido Wey De tener más munición Batalla en equipo No quiero Vamos a la escuela de combate Vamos a la escuela de combate Wey La escuela de combate Está chida Wey Me tratan bonito Aquí no me humillan Gasté muchas medallas Wey No A ver ¿Con qué me lo paso rápido? Creo que no tengo nada Para pasarme rápido esto A ver Medusita Y eso mata a mi medusa Wey Qué asco me da Pensé que no le iba a pegar Bueno Leona Leona le gana Ah, ya está Bien Ay Qué estrés 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 Por cierto Si se actualizó Wey Tal vez se actualizó El extra obs A ver Veamos Ok Consiguen más puercos Son geniales Todos Eh Aquí estoy Wey Pero no he hecho nada Grande Faltan cuatro puercos Para algo Last Voz Hasta la próxima Me falta una misión Para conseguir más munición ¿Saben? Creo A ver Puto chango tú de nuevo Gracias A ver Bien Me faltan Me faltan Ah, me faltan dos Que sería Asalto de gremio Una misión de la semana en específico Colocar soldados Colocar soldados Me sirve Ay Ay Estoy muy triste Modo triste Modo sad Puto chango Aparte de todo Viene el puto chango A cagarla Ok Y asalto de gremio No, esto no es Esto no es El campo de soldados Eh Ok Liberamos Y la ponemos de nuevo Te pones Ah no Saca 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 Todo tonto A ver ¿Dónde está la Abby? Güey ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está la luna Hermano? Güey ¿Dónde está? Me la robaron A ver Quítense Código luna Acá está Güey Estoy bien ciego Listo Y esa la dejamos así Güey No tengo ganas de quitarla Me falta una misión Para Para las 15 Pero creo que hay De las online Mejor esta Mejor esta Mejor esta Madre mía Cuanta humillación Ya ni voy a decir nada Güey Estoy muy triste Comenten ustedes Yo ya me voy a callar Güey Estoy modo triste Bueno al menos Esto es GG Pero estoy modo triste Que se sepa Que estoy triste Estoy Molto triste Güey Es que A ver Seamos honestos La otra vez Güey Tuve mucha suerte ¿Sabes? Me tocó Leona Me tocó Dion Me tocó Código Luna Era justo Que esta vez Me tocara Puro Pito Y me sale Un anuncio Güey Y me sale Un anuncio No Pésima suerte Pésima suerte Ya me voy a matar Mejor Voy a hacer Uso Uso de Darme de baja De la existencia Bueno no No es cierto Ya mejor me callo Porque me van a punar Este No güey F F F F por todos lados En mi cabeza Ahorita solo hay F Puras F Puras F Puras F Puras F Ok Creo que ya cumplí todo ¿No? Si ya Lo que me interesa Aquí ya está hecho Entonces vamos a Ay pinche chango Vamos a Tirarle de nuevo Claro que si Güey El último que muere Es la esperanza Ahora si va a salir Ahora si va a salir Ahora si va a salir Güey Ahora si va a salir Ahora si va a salir Ahora se la creyeron Creo que le voy a andar Tirando de nuevo Ya me humillé lo suficiente Hermanos Ya me humillé lo suficiente Vamos a dejarlo hasta aquí ya Voy a llorar Voy a llorar Y ya me humillé lo suficiente